Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael y hoy tenemos PC Noticias, las mejores noticias del mundo del PC Gaming, resumidas en el menor tiempo posible. Y comenzamos como no puede ser de otra forma, con un jueguito gratis. Vamos primero con The Uncertain, un gran juego de aventura ambientado en un mundo post-apocalíptico, donde se nos cuenta la historia de un robot ingeniero que debe tomar decisiones morales y explorar un ambiente donde los robots le han ganado la batalla a los humanos. Es una perspectiva diferente y con mucha sensibilidad a un tema que ya hemos visto muchas veces también en películas, pero que nunca la hemos observado desde esta perspectiva, recomendado totalmente. Lo pueden canjear gratis en Steam, link para descargar en la descripción. Pasamos ahora a hablar de Victory Hit Rally, un pequeño obsequio de parte de Cebollino para todos aquellos a quienes les gustan los títulos de vehículos arcade de los ochentas y noventas, como por ejemplo el mítico Top Gear. Gráficos bien cuidados, música pegajosa y sobre todo diversión garantizada. Pasemos entonces a hablar de videojuegos porque para eso pagamos tanto dinero por nuestras PCs. Iniciamos con la noticia de que Ori and the Will of the Wisps, la segunda parte de esta exitosa saga, saldrá al mercado el próximo 11 de enero y lo mejor, estará disponible en el Xbox Game Pass y pinta a ser uno de los mejores títulos del año, mejorando todo lo visto en la primera parte. Vamos ahora a hablar de Halo y es que ya está disponible el Halo Combat Evolved Anniversary, la versión remasterizada del primer juego del Master Chief o Master Chef para los amigos. Este título nos permite jugar a 4K y 60 cuadros por segundo. El juego lo podemos conseguir en la Game Pass o bien en Steam por 10 dolarucos. Y terminamos hablando de un juego que, aunque no sea de PC, le va a llamar la atención a muchos. Y es que Konami anunció por sorpresa hace un par de días que ya está disponible el Castlevania Symphony of the Night para celulares, uno de los mejores juegos de finales de los noventas sin duda alguna y a un precio de 3 maracambacas. Esta versión no es la versión original lanzada allá por 1997, sino que es la que pudimos disfrutar en el PSP, un imprescindible sin duda alguna para cualquier persona que se haga llamar gamer. Como dato adicional, esta semana se anunció que la nueva Xbox Series X va a tener hasta 12 Teraflops de potencia teórica máxima. El día de ayer subí un video sobre ese tema, abarcando puntos muy importantes, así que no se lo pierdan aquí en el canal. Vamos a cerrar entonces hablando de Intel, de NVIDIA y de AMD. Hay muchísima información que abarcar. Intel sigue de malas y es que, como si no fuera suficiente con los ya conocidos problemas de fabricación o la competencia asfixiante que le está provocando a AMD, resulta que ahora se acaba de descubrir una vulnerabilidad que no se puede arreglar. Por un demonio, lo que faltaba. Así es, esta nueva brecha deja vulnerable a nuestras PCs durante el boot, por lo que no pueden ser parcheadas. En este caso, la falla se ubica en el CSME o motor convergente de seguridad y gestión y estaría afectando a todos los procesadores por debajo de la décima generación. La falla la han encontrado los especialistas en seguridad de Positive Technologies. Con la falla se podría permitir a los atacantes inyectar código malicioso y eventualmente apoderarse de tu PC. Esto puede sonar un tanto preocupante, pero lo bueno es que para ejecutar el ataque se tiene que tener acceso físico o local a la PC. Eso sí, cuando el ataque se ejecuta, los malandros pueden seguir accediendo a tu computadora de manera remota. Continuando con Intel, esta semana el director financiero de Intel, George Davis, ha declarado algo que ya todos sabíamos. Su proceso de fabricación de 10 nanómetros es un fracaso que no sirve para un carajo a nivel productivo y eso está por debajo incluso del proceso de 14 y 22 nanómetros también a nivel de producción. Davis ha dicho que volverán a ser competitivos hasta que logren ejecutar y refinar su proceso de fabricación de 7 nanómetros, más o menos, dice él, dentro de un par de años. Sin embargo, se espera que para ese entonces AMD ya esté fabricando con TCMC procesadores con procesos de fabricación de 3 nanómetros, por lo que las previsiones de Davis parecen ser muy optimistas en un mercado de CPUs que cada vez se le hace más esquivo a Intel, algo que era impensable hace apenas 3 añitos. Vamos ahora a hablar de un par de rumores de NVIDIA, quien ha estado bastante callada con sus medios oficiales. Primero les comento que los rumores apuntan a una nueva generación de tarjetas de NVIDIA que serán hasta un 50% más potentes que la generación actual, cosa que no tendría mucho sentido tomando en cuenta las diferencias porcentuales de instrucciones por ciclo entre procesos de fabricación anteriores. Pero el loco rumor no termina ahí. La filtración dice que esta tarjeta tendría 8192 CUDA Cores y frecuencias de 2.2 GHz. ¿Y qué aprendimos en el video de ayer? Pues a calcular Teraflops. Así que haciendo el cálculo tendríamos una GPU de 36 Teraflops de potencia teórica máxima FP32, lo cual se me hace totalmente exagerado. Y no solamente eso, la tarjeta podría tener 48 GB según el rumor de memoria de video. Yo sinceramente descarto este rumor, es absurdo, pero se los cuento por si quieren entrarle a las teorías de conspiración. Terminamos entonces con AMD, quien ha estado muy movida estos días. Primero vamos con la división de GPUs. Ayer mismo se anunció que la arquitectura RDNA2 de AMD tendrá una eficiencia energética un 50% mejor que la actual RDNA. Pero ojo con esto, eso no significa que será un 50% más potente, sino solamente, como les digo, un 50% mejor en temas de eficiencia energética. Se estima que esta arquitectura estará fabricada en 7 nanómetros plus, lo que daría como resultado un 17% de incremento en la densidad de transistores, mejorando además las instrucciones por ciclo. Y no solamente eso, estas nuevas tarjetas de video incluirán núcleos dedicados para Ray Tracing, tal y como ya esperábamos, pues justamente las nuevas GPUs de las consolas que están por salir son RDNA2 y podrán reproducir juegos con Ray Tracing. Aún no se han anunciado precios y modelos, pero nos emociona mucho ver que los buenos avances a nivel de CPUs en AMD también se pueden empezar a dar a nivel de GPUs. Termino con la parte de GPUs, pues AMD ha anunciado también que ya no hará modelos de referencia con ventilación tipo blower, pues son ruidosos y calentones. Bueno, eso último no lo dijo AMD, pero es la verdad. En adelante, estos modelos incluirán dos ventiladores normales y corrientes, lo que hará que se vean quizá un poquito más feas, pero serán menos ruidosas y menos calentonas. Eso también lo agregué yo, pero también es la verdad. Y pasando al lado de los CPUs, AMD ha mostrado su hoja de ruta donde nos muestra algo de lo que podemos ver a futuro próximo. Se espera que la arquitectura Zen 4, ojo con eso, para procesadores Epic, se lance en el año 2022, quién sabe si estaremos por el tema del coronavirus. Estos CPUs estarían construidos a 5 nanómetros. También los nuevos Ryzen Zen 3 o Ryzen 4000 se estarán lanzando a finales de este mismo año y estarán construidos también a 7 nanómetros. Y con esto terminamos este video de noticias. El panorama se está poniendo muy bonito, sobre todo con lo que está haciendo AMD. Como siempre les digo, si el video les gustó, los invito a darle like, suscríbanse si no están suscritos, nos vemos en otro video más adelante. Que estén muy bien, pura vida y chao. Este video fue presentado por Extreme Tech. Lo último en tecnología a su alcance.